bueno hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo el episodio creo que bueno no me acuerdo del episodio de atrasplados en un mundo espectacular aquí estamos con palomares y bueno el día de hoy vamos a conseguir la gema de la realidad que está en el nether y así que vamos para allá esta es nuestra nueva casa la construyó palomares fuera de cámara así que bueno yo te voy a esperar ya ya en el portal después iremos por la gema de la mente que hoy que está en un castillo a ver no hay quien no tengo que verlo a los ojos aquí están nuestros perritos voy a levantar los levantarse ok y en el día no durmiendo bueno ya volvemos ya estamos aquí los dos aquí en mi casa la casita que hay en el día no durmiendo vamos a cruzar no hay que tener cuidado con todo lo que hay ahí está empezando rápido sí antes de que nos descubran y hay gas se te Sergio en el día no es epis pues hay que regresar No me quiero. Regresa. Están muertos. ¿Tienes un mechero? No. Mataron a los dos perritos. ¿Tienes uno? No. A ver, me voy a refugiar. ¿Una araña? ¿Qué has hecho una araña? Aquí estoy refugiado. Voy a hacer un pequeño corte. Bueno, ya volvemos. Ya tenemos el mechero. Vamos. Hay que encendiar el portal. No, ¿por qué no latino? Ya se mataron. Listo, ya estoy aquí. Listo. Hay que hacer de noche. Al día no. Muero. Ya estás aquí. Mira, un perrito sobrevivió. Tenemos dos gemas. Ah, tú tenías las otras dos. Las de la realidad. Ven, dámelas. Dame la gema. Dame una. Ah, gracias. Aquí está. Listo. Toma, te doy la tuya. Ahí está. Ahora hay que ir al castillo. Hay que ir al castillo sin que nos vean. Lo que está al norte. Lo que está al norte. Yo ya voy en camino. Yo ya voy en camino. ¿Qué? El buen cliente lo dejé. ¿Dónde lo dejaste? Donde lo dejaste. Ah, ok. Sí, ve por él. Si quieres, te haces tpea después. Cuando ya esté ya. Que no me vea ningún enderman. Ah, enderpearls. Ah, enderpearls. Lo que ya es. Vamos. Por suerte tengo paso de lado. Murieron dos de nuestros perritos. Y tenemos la gema de. La dos gemas del alma ya. Solo que no la podemos poner. Ya que esa. Tenemos. Tienen que ir en cierto orden. Ok. Rápido, rápido. Ahí está el castillo. Justo antes de que muriera. Hay que ir acá. Tenemos cuatro gemas del infinito. Nos falta una ya que ya tenemos. La quinta guardada. Mira, ese se parece al Steve del otro mundo. Sí. Uy, ¿qué es eso? Que hay un zombie. Hay que subir. Está hasta arriba la gema. Un zombirito. Y ese me trae. Ese zombie chiquito. Me trae muy mal las memorias. No se puede. No se puede. Tú si. No te acuerdas del episodio anterior. Lo que ocurrió con pesky. No. No. ¿Saben qué? Vamos a darle tiempo atmosférico a Tormenta. Hay que buscarlo. Vamos a sacar. Hay esqueletos. Hay que morirlo. ¡Ah! ¡Aaah! 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 no me dejan subir no te caigas aquí está oculta la gema de la mente ayúdame 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 De la mente. Ponla ahí en el cofre. ¿Qué? ¿Ya? Ok. Ahora le falta algo. Sí. Gema de la mente. Gema del alma. Ya está, yo también lo tengo completo. Visión nocturna. Hay que regresar a la casa. ¿Para dónde era? Ah, era para allá. Salto. Casi me muero con todo y guante. ¿Un araña y jugante? Quiero empezar. Yo ya voy para allá. Yo me guío por el Titanic. Sí, yo ya voy. Ya estoy llegando a la casa. No se me muero todavía. Solo que esto te proporciona la visión nocturna. No se me muero. No se me muero. No se me muero. No se me muero. ¡Oh, arañas! Derrotamos unas arañas gigantes Oye, hay que regresar Hay que meternos al portal Ya podemos escapar de aquí Ya que tenemos el guantelete Pero este lugar me gusta No, recuerda que nuestra misión es regresar Al otro Y que podemos regresar, obviamente Oye, vamos al nether Para terminar la saga Ya vamos a escaparnos No, no me mataste porque tenía el... El este, el de... El tótem de inmortalidad No Que aprovecha, el robot ha aprovechado Porque se aprovechó de que estaba comiendo De que estaba comiendo la manzana Ya voy para allá Es todo derecho ¿Dónde era? Sí, ya voy, ya voy para allá Oye, quiero comprobar de cuántos golpes mata ¿De uno lo mata? Sí, mata a los robots de un golpe Ese mismo robot que nos mató de... Que nos mató de un golpe a nosotros Ahora nosotros lo matamos de un golpe Vamos Prácticamente estamos en creativo con este... Con este guante Ahí voy Estoy tratando de dar un salto aquí Ah, te atrevéis, robot A ver, voy a rodearlo entonces A este lugar Lo malo es que te cuesta mucho trabajo saltar Por el salto automático Bueno Hay que rodear esto Por aquí hay que buscar un portal Que nos lleve afuera No, por aquí no es No Me hundí en la lava ¿Ya encontraste o todavía no? Es por ahí No sé cómo rodearlo Creo que ya sí Ah, tú tienes el pico Empieza a picar hasta allá Hasta llegar ahí Para allá Yo de mientras te cubro No se puede No Muerte Muerte Ya ¿Cómo llegamos? Ah, ya sé Tenemos que morirnos Aunque al parecer Tenemos inmunidad ¿Qué? Vamos Vamos El transporte a ti Listo Muerto Oye Ya me perdí Oye, ya me perdí A ver, ya me voy a Mátenme Ya está Listo, otra vez Si quieres Si quieres Transpórtate a mí Ya encontraste el portal Es que acá hay un salto Muy complicado No, no se puede dar el salto Llegaste Llegaste